Y nos vamos a San Miguel, a lindo el Valle de Guangal, señor Sergio Bardales, la señora Luzmina Vázquez, hoy te canta tu hijo, Gloversito Bardales, la gente de Talla Loma. ¿Por qué no me crees que soy de San Miguel? ¿Por qué no me crees que soy de San Miguel? Con mucho cariño, Choló Pisa Diablo, con mucho cariño, Choló Pisa Diablo. Ahora les canto a las chicas bonitas, ahora les canto a las chicas bonitas, a las coloradas y a las morenitas, a las coloradas y a las morenitas. Para todos los pisañanos, así como este pechito, el bullón de la radio, sí o no, Petro Bardales, la gente de la artesan. Y nos vamos a Lima, Will Espinosa, siempre la gente sin lichería, Willi, Puritos Norte. Por mi caserillo, soy talla lomino, por mi caserillo, soy talla lomino, así morenito, pero cariñoso, así morenito, pero cariñoso. Así, así morenito, con mi corazón sincero, me dicen mi cablocito, quiero que seas mi dueño. Así, así morenito, pero soy bien cariñoso, si veo una chiquilla, alto que se la conquisto. Así, así morenito, con mi corazón sincero, me dicen mi cablocito, quiero que seas mi dueño. Así, así morenito, pero soy bien cariñoso, si veo una chiquilla, alto que se la conquisto. Y nos vamos a Lima, con el popular chamorro, así, así Wilter Ortiz. ¡Ey, ey, ey!